Y Guatemala también no está excepto, aquí en Guatemala también ya se tiene preparado todo en caso de que se conociera algo del coronavirus, aquí en Guatemala, según indican las autoridades sanitarias ya se tiene todo, por supuesto el equipo necesario, el personal para poder atender algún caso de esta naturaleza. Según autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la preparación que el personal tiene para atender un eventual caso de coronavirus es la misma con la que cuentan para atender problemas respiratorios. Hasta el momento se han registrado casos que según el jefe de epidemiología han resultado falsos, pero que la respuesta que se ha dado ha sido efectiva, por lo que aseguró que se cuenta con la capacidad para atender esta emergencia. Afortunadamente es un problema respiratorio y nosotros venimos trabajando en el tema de infecciones respiratorias desde hace mucho tiempo en coordinación con los alineamientos establecidos por OTS para atender particularmente los temas de infuencias. La atención y la preparación que tiene que tener el personal es básicamente la misma. Añadió que se tiene asignado a más personal en el kiosco de salud instalado en el aeropuerto internacional Aurora. El entrevistado explicó que la cartera de salud está trabajando con los alineamientos establecidos con base a la alerta emitida por este virus.